El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos acerca del cambio de gobierno en la ciudad y sobre si percibíamos una mejoría, un avance, y echaba de menos escucha por parte del equipo de gobierno que va a decir que van a hacer lo que quieran o que van a subola en aspectos como los proyectos de parking visuasol y el horizonte o ferial. Entonces, quería pedir un comentario sobre... ...y las dos actuaciones que el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones de mayo del 2023 y que son las que nos situaron como equipo de gobierno en este ayuntamiento. Es decir, que por tanto estaban apoyadas por la mayoría de los segovianos, con lo cual lo de ir a nuestra bola creo que no es correcto, es ir a la bola de la mayoría de los ciudadanos segovianos. ¿Y los que no nos escuchan no se dejan asesorar? Pues yo ya les estoy diciendo que nosotros tenemos reuniones y encuentros con todos ellos, lo que pasa que lo que no se puede primar es la tiranía de la minoría hacerla o quererla imponer en algunas ocasiones sobre la mayoría. La última cosa, ¿cuándo se produjo la identificación de los cuatro jóvenes de las letras? Ha sido en estos...